¿Dónde estás? Cerca de ti, como siempre. Me evitó que le dieras un merecido al veterinario. Pero eso no importa. Solo me importas tú. Quiero verte. No, solo, solo. ¿Dónde? Seré la última persona que veas en esta vida. Luego yo me escaparé y me cambiaré el nombre. Johania Olegari. Y me das un beso. El último. Y brindamos. No. No. No, no, no. Lo gané, Olegario. ¿Qué me diste? ¿Me envenenaste? Nunca hubo un amor más grande que el que sentí por todas ustedes. Sé que cometí muchos errores y espero me puedan perdonar. No intento justificarme. Lo que pasó no se puede cambiar, como no se podría cambiar ni borrar el amor que sentí por ustedes. Espero que me recuerden como un padre que quiso a sus hijas por encima de todo en este mundo. Señor, ustedes han sido lo más hermoso que me dio la vida. Espero que sean felices por siempre. Las amo, papá. Gracias. 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 Gracias.